En la mañana de hoy se realizó un operativo en la ciudad de Pereira, departamento de Rizaralda, para lograr la captura, como en efecto ocurrió, del máximo cabecilla de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. Esto gracias a la información de inteligencia de nuestra Policía Nacional, que logra de esta manera la captura de Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, responsable de extorsiones, asesinatos, actividades de narcotráfico en los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira. Alias Muñeca no solamente sostenía alianzas criminales con narcotraficantes para el envío de cocaína hacia países de Centroamérica y Europa, sino que también lideraba acciones de constreñimiento y desplazamiento sobre comunidades indígenas en la Sierra Nevada y el Caribe colombiano. Con este golpe, el gobierno del presidente Gustavo Petro acaba con una carrera criminal de 18 años y coloca alias Muñeca a disposición de la justicia, con el objetivo de que responda por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión. La captura de alias Muñeca generará para todas las comunidades de la sierra un ambiente de mayor tranquilidad, de mayor seguridad. Y continuaremos con la Policía Nacional adelantando acciones contra este grupo de delincuencia organizada. Y fue capturado efectivamente hoy en la ciudad de Pereira, Arias Muñeca. Se le acaba a este delincuente una carrera criminal de más de 18 años. Estaba también al mando de más de 250 personas, generando inseguridad, extorsión, secuestro, desplazamiento, homicidios. La Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación investiga los homicidios presentados en el departamento del Magdalena, departamento del Cesar, departamento de Guajira. Hay una investigación para esclarecer masacres cometidas por estos delincuentes, por esta cabecilla. La investigación de la policía también permite señalar que tenía alianzas con carteles internacionales de la droga para enviar cocaína a los Estados Unidos a través de Centroamérica y también con destino a Europa. Fue capturado esta mañana cuando se murió en un vehículo de transporte público, en un taxi, desviando la atención de las autoridades, próximo a llegar a una clínica donde se iba a someter a cirugías para cambiar su fisionomía.